Y se espera que antes del 30 de abril se ha discutido en primer debate el proyecto de ley de extinción de dominio. Grupos de la sociedad civil que participaron en la mesa técnica sobre la ley de extinción de dominio se encuentran analizando el borrador con las modificaciones al proyecto inicial presentado por el ministro de seguridad pública Juan Manuel Pino. Pese a las modificaciones como excluir el delito de corrupción de la lista de conductas delictivas, que tendría competencia en la jurisdicción de extinción de dominio. Abogados litigantes que participaron en la mesa técnica mantienen su posición en contra de la jurisdicción de extinción de dominio. Han habido cambios sustanciales. Sin embargo, le dije a los comisionados diputados, quiero que sepa que por parte de nuestra asociación, y creo que es un planteamiento de todos los abogados en general de los que estamos ahí, estamos funcionando sobre un proyecto que es una aberración total y que lo que estamos haciendo es que sea menos malo. Bajo ningún concepto acepte que nosotros estamos diciendo que eso sirve. Aunque nosotros participemos y terminemos haciendo el proyecto, al final de cuentas lo único que vamos a hacer es que sea menos malo. De un aproximado de 195 países del mundo, apenas entre 8 y 9 países acogieron la ley de extinción de dominio. Motivados por el incremento del crimen organizado como el narcotráfico y otros delitos que dan lugar a lavados de dinero, los países de Latinoamérica que implementaron la jurisdicción de extinción de dominio son Esta ley está aprobada en Colombia, está aprobada en Honduras, está aprobada en Nicaragua, está aprobada en Guatemala, está aprobada en México, aprobada desde hace años. ¿Cuál de ellos es que tiene mejor seguridad que nosotros? Porque que yo sepa ninguno. Entonces, el tema de la buena fe, ¿por qué era importante? Porque usted puede no ser narcotraficante, pero eso va a perseguir el bien, no a la persona. Y resulta ser que un narcotraficante compró una casa o un carro o una televisión, da lo mismo, y se la vendió a usted. Usted no sabe y ciertamente dificulta mucho que el narcotraficante cuando le vaya a vender la casa le diga Disculpe, yo soy narcotraficante y quiero venderle mi casa. Disculpe, yo soy narcotraficante y quiero venderle el carro. Entonces, como eso no va a pasar, usted va a comprar una casa o va a comprar un carro, va a comprar un bien, etc. Y si la fiscalía detectaba ese bien en manos suyas, le iba a caer a ese bien. Y usted, según la fiscalía, era el que tenía que demostrar que usted actuó con toda la buena fe del mundo. Y eso no es tan fácil de demostrar. Es decir, ellos no querían tener que demostrar que usted actuó de mala fe. Y esos son pequeños detalles que se han ido cambiando en una ley que tengo que decir. La diputada Corina Cano informó el viernes 14 de abril que se dará una semana para que las partes envíen las modificaciones por correo del documento borrador de la ley de extinción de dominio elaborado por los asesores legales de la Asamblea Nacional. En principio, vamos a dar la oportunidad a los que han participado, a que hagan la evaluación correspondiente para entonces ver si se hace la corrupatoria para la discusión, el primer debate, con respecto a estas modificaciones y las que nos lleguen vía correo electrónico a la Comisión de Gobierno. ¿Cuándo estará el primer semámetro? Esperamos que, pienso yo que vamos a dar un tiempo, creo que esta semana podría ser un tiempo prudencial para que las personas puedan hacer el análisis respectivo, de tal manera que en cuatro o cinco días podamos lograr hacer la convocatoria para que las personas puedan acudir a la discusión. Linda Brand, Next Noticias. Gracias.